Si mueves tú las manos traerás la paz, la paz que Dios te quiere brindar Ya harás la paz como el sol que rile y te da calor No tengas miedo y coparetos siempre en paz No tengas miedo y comparte siempre en paz. Si mueves tú las manos traerás la paz, la paz que Dios te quiere brindar. Traerás la paz como el sol que brilla y te da calor, no tengas miedo y comparte siempre en paz. ¡Ellos son voces de Navidad! Muchas gracias, pequeños, grandes talentos. Edgar Puentes es el encargado y productor musical de este maravilloso grupo. Cuéntamelo todo, ¿cómo arrancan? ¿Cómo se juntan todos estos niños? Bueno, hace muchos años que llevamos con este proyecto, pero bueno, este es el mejor año, lo actual. Y pues bueno, a punta de trabajo, estábamos hablando ahorita con Geraldine que hace como unos 20 días terminamos todo el proyecto. Renunciamos todos, nos agarramos allá y peleamos, pero nos hicimos las paces, como dice la canción, traerá la paz como el sol que brille y te da calor. Y bueno, hicimos las paces y aquí estamos para la gloria de Dios, llevando esta música de diciembre para todos sus hogares. Para la gloria de Dios, pertenecen a la parroquia Juan Pablo II del barrio Pijaos. Y yo quiero que contemos ese esfuerzo tan grande que ustedes están haciendo para traer un trabajo musical Colores de la Navidad. Claro que sí, es un esfuerzo, lo hacemos con mucho esfuerzo, pero también con mucha alegría, porque sabemos que nuestra música tiene algo diferente, ¿no? Algún toque tropical, entonces los ensayos, ¿no? Las largas jornadas de ensayos, bueno, la paciencia con los papás, porque pues bueno, los niños están también con sus hogares. Pero bueno, estamos acá con todo el amor, con todo el cariño, llevando nuestro proyecto adelante. Si alguien quiere conseguir el trabajo discográfico que ustedes están lanzando, que además es muy bonito porque trae para rezar la novena de Aguinaldos, aparte pues de todas las canciones alegres y como tú lo dices, hechas con amor, ¿cómo lo consiguen? Claro que sí, nos pueden ubicar en el Facebook, Orquesta Católica Internacional, o nos pueden ubicar al teléfono también 311-554-9086, y pues para nosotros será un honor ir allá a sus empresas y sus oficinas a cantar sus novenas. Ah, ¿cómo así? ¿También shows? Claro que sí. Contrataciones, bueno, a los mismos números ya se pueden contactar, ellos son Voces de Navidad, muchísimas gracias Edgar por hacer realidad un proyecto tan bonito y vivamos la Navidad de la mano de Voces de Navidad.